Mi nombre es Nicky, nací en Puerto Rico, bajo la sombra de la maldición de la brujería. Mi nombre es Nicky, nací en Puerto Rico, bajo la sombra de la maldición de la brujería. Frente le dijo su madre, nunca más te quiero ver, tú procedes del infierno, hijo eres de Lucifer. Y quebrantado en su dolor, de su casa se marchó. Ahora solo y olvidado, en el frío Nueva York, no recibe una pandilla, de las tantas la peor. Les acepta el desafío, de vivir por el puñal, en el barrio es esta ley, se convierte en criminal, en el rey de la rabal. Nadie pudo penetrar dentro de tu corazón, la tristeza y el dolor, eran tu motivación, cuando tu fiel compañera, cada día es la soledad. Tienes que correr, Nicky, tienes que correr. Nadie nunca supo amarte, nadie se acordó de ti, y el ser jefe de pandilla, no pudo hacerte feliz. Piensas en sangre inocente, que tú has hecho derramar. ¿Y qué puedes hacer, Nicky, tienes que correr? Nicky, tienes que correr. Corre, Nicky, corre. Corre, Nicky, corre. El día que un predicador, por el barrio se allegó, a las pandillas le hablaba, el mensaje del Señor, le golpeaste, le escupiste, y te burlaste de él, y le hablaste con rencor, con odio en tu corazón. Yo morí a los ocho años, y no sé lo que es amor, vete al diablo con tus cuentos, misero predicador. Antes de mis veinte años, sé que me han de sepultar, mi pistola y mi puñal, son mi Dios y mi verdad. No me importa nada más. Cristo, te ames el mensaje, que he venido a proclamar. Cien mil trozos me cortasen, cada uno te lo dirá. Con mi último suspiro, te diría una vez más. Deja de correr, Nicky, deja de correr. Esas fueron las palabras, que abrieron tu corazón. El mensaje de lo alto, sanó todo tu dolor. Allí naciste de nuevo, y pudiste comprender, que no tienes que correr. Ya no tienes que morir. Cristo, te ames el mensaje, que he venido a proclamar. Cien mil trozos me cortasen, cada uno te lo dirá. Con mi último suspiro, te diría una vez más. Deja de correr, Nicky, deja de correr. Cristo, te ames el mensaje, que he venido a proclamar. Cien mil trozos me cortasen, cada uno te lo dirá. Con mi último suspiro, te diría una vez más. Deja de correr, Nicky, deja de correr. Esas fueron las palabras, que abrieron tu corazón. El mensaje de lo alto, sanó todo tu dolor. Allí naciste de nuevo, y pudiste comprender, que no tienes que correr. Ya no tienes que correr. Esas fueron las palabras, que abrieron tu corazón. El mensaje de lo alto, sanó todo tu dolor. Allí naciste de nuevo, y pudiste comprender, que no tienes que correr. Ya no tienes que correr. Deja de correr, Nicky, deja de correr. Esas fueron las palabras, que abrieron tu corazón. El mensaje de lo alto, sanó todo tu dolor. Allí naciste de nuevo, y pudiste comprender, que no tienes que correr. Esas fueron las palabras, que abrieron tu corazón. El mensaje de lo alto, sanó todo tu dolor. Allí naciste de nuevo, y pudiste comprender, que no tienes que correr. Ya no tienes que correr. Lo que es el amor, nunca lo había experimentado. Y ahora aquí en esta ciudad, la ciudad de Nueva York, la ciudad que nunca duerme. Esta fue la ciudad que yo corrí como un animal salvaje. Y donde yo peleé, y el odio fue el que tomó todas, todas mis pasiones. Y fue el amor, el amor de Cristo Jesús, aquí en esta ciudad, tan solitaria, donde me encontró, donde me limpió, donde me sanó. Y fue aquí donde yo le quiero dar gracias a mi Salvador, a Jesús, el cual amo con todo mi corazón.